Más de 200 familias hoy gozan del agua potable a través de un proyecto ejecutado por el gobierno en la comunidad de Hermanos Cruz del municipio de Estelí. El agua es salud, el agua es higiene, el agua es belleza también. Entonces hay una inversión de nuestro buen gobierno de 1.719.000 Córdoba, también el involucramiento de la familia. Entonces ya hoy se le está restituyendo ese derecho a tener un agua de calidad. Son sueños cumplidos, manifestaron los pobladores que anhelaban este proyecto. Sueños cumplidos y yo ayudaría a que estos sueños se cumplieran donando este pedacito de tierra. Y yo me siento feliz porque he hecho eso y me siento feliz porque yo sé que a todo mundo allá abajo le está llegando el agua. Compromiso de nosotros es mantenerlo siempre y cuidarlo porque la verdad que es algo que no lo esperábamos. Nosotros como jóvenes también nos sentimos muy alegres porque todavía pues llegamos a andar con la necesidad del agua, pero damos gracias a Dios hoy porque gracias a Dios ya nuestros hijos, los más pequeñitos, ya ellos ya no van a pasar por esa necesidad. Una de las acciones que además hará el gobierno es la concientización para que cuiden el recurso hídrico. Con imágenes de Jairo Leiva, Leandro Rosal.